En RaiderTac.com puedes adquirir al mejor precio del mercado los cascos de la afamada marca italiana UOF en sus modelos hechos de polímero o fibra de carbono y con una amplia variedad de colores. Asesórate a través de nuestras redes sociales. Estamos listos mis amigos para una de las pruebas centrales de la tarde. La Marshall River grado 3 por 150 mil dólares. Aquí corre la línea del Caribe Palma. Llanas Dream la número 5. Solamente por cuadrar la número 7 Ultra Brad y la número 8 Dream Dark Dancing número 8. Solamente 6 yeguas en esta competencia. Entró la número 8. Atención, el juez atento. Segundos apenas. Arrancan las competidoras en la Marshall River. Temporada oficial 2018 grado 3. Viene rápidamente por la parte central Llanas Dream a tomar el primer puesto. Ataca Ultra Brad. Se la acomoda solamente tres cuartos de cuerpo en el segundo. Abre bien y está en el tercer puesto. En el cuarto por la parte central King Ghost. En el quinto viene quedándose Dream Dancing y se quedó Inside Out en el último lugar. Dominando Llanas Dream. La competencia pegada a la baranda interior. En el segundo a cuerpo y medio aparece Ultra Brad. 26-1. Parcial sumamente cómodo de carrera para la Marshall River temporada oficial 2018. Tercero abre bien. Cuarto King Ghost. Quinto para Dream Dancing. Sexto y último Inside Out a unos 12 cuerpos de la punta. Llanas Dream en las manos de Tyler Gaffarione. Trae un cuerpo claro sobre Ultra Brad que está en el segundo. En el tercero abre bien y en el cuarto se da cuenta irá a Ortiz de los parciales y trata de buscar la carrera. En el quinto quedó King Ghost. Al sexto mejora Inside Out por la parte central de la cancha. 51-2. Parcial sumamente cómodo de carrera. Nuevamente lo digo. Está en punta Llanas Dream. Un cuerpo claro sobre Ultra Brad que está en el segundo. Allá viene por la parte interior de la cancha. Abre bien y hace los propios por fuera. Dream Dancing desde el fondo mejora Inside Out. Ahora se quedó King Ghost en el último lugar. Dominando Llanas Dream. Ahora sí la va a buscar Ultra Brad por fuera. Y trata de pasarla. Ultra Brad por la parte central de la cancha. Viene pasando a dominarse. Resiste por dentro Llanas Dream. Desde el tercero se mueve bien Dream Dancing. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Par. 75-3 de los 1200. Pasó Ultra Brad a la punta y saca dos cuerpos. Dream Dancing será su enemiga y se lanza por fuera. Dream Dancing contra Ultra Brad que se defiende. Ultra Brad está en punta con Nick Juárez. Está duro, está Yegua. Se defiende sobre el acoso del 8. Ultra Brad no puede perder. Ganó la número 7 Ultra Brad. Segundo Dream Dancing. Tercero para King Ghost. Cuarto el uno Inside Out. Quinto abrevia y último Llanas Dream.